¡Hola mi gente! Bienvenidos a otra entrega internacional de la revista televisiva más con los partidos VIP este sábado, comenzando con la voz internacional de Billy, ¡la voz! ¡Sí! La, 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 y la, con paisa, y vuelve a Billy Jabás, mamita, ahora te ponte tú en algo, ahora te vamos a ver, ahora te muevo el cuequito, ahora te muevo todo, ahora te muevo, Y muevete, muevete, muevete Ahorate, ahorate Muevete, muevete Ahorate, muevete La colita, muevete Muevete, muevete Muevete, si mamita ya Y yeah y'all Y'all looking around I see all these pretty girls Oh my God Agarrala y bailala Opa, opa Esto es para toda mi gente bonita Santo Domingo Puerto Rico Haití Colombia México y sube Agarrala y bailala Bailala Yo se que le gusta mamita Y dice Aquí me voy Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, mamita Muevela, muevela Mueve la colita Muevela, muevela Ahora si vamos a bailar Para todo el mundo Y aquí le traigo Muevela, muevela Mi comparsa Caribeña Sí Ataca Y ahora con el baile del Pum Pum Tua y ahora con el baile del Pum Pum Tua y se baila así pa'lante, pa'lrás del lado, pa'lá así que pum 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 hands in the air hands in the air manos de arriba sabroso agárrala y bailala muévela, muévela muévela, muévela muévela, muévela muevela, colita muévela, muévela muevela, mamita muévela, muevela ahora sí vamos a bailar para todo el mundo y aquí le traigo la comparsa agárrala papi, agárrala que ella baila sí y oye mi chiquilla tú sabes que estamos en algo porque yo te pongo así te pongo así te tengo así que gozalo mamá así te pongo así te tengo que rico muchas gracias y la voz somos latinos VIP un placer saludable brother dé un chancecito aquí para que la cámara verdad óyeme ese ritmo caribeño de carnavalesco el micrófono por favor sí seguro que sí ese ritmo viene de los países del caribe el caribeño sí eso me acuerda a mí me acuerda a las antillas holandesas por ahí haití esos países del caribe le gusta esa música bien alegre por qué te identificas con ese ritmo yo me identifico con la música esta yo le digo con falsa viene el ritmo el ritmo viene de Haití sí pero yo como salsero cantante ha tocado con esos grupos de donde tú eres originalmente de puerto rico pero puertorriqueño pero ha tocado trompeta con esos grupos grandes conoce a esos grupos caribeños sí ha viajado con ellos y me puse a grabar este solo CD para mí y le metí yo soy el primer latino que le metí una tambora en esta música eso pude notar porque yo soy caribeño también y conozco obviamente que esa música gusta mucho en las antillas en Panamá me trae recuerdos infantiles sí en Colombia sí claro y me imagino que en los carnavales como te decía al principio esta música tiene mucha aceptación si Dios quiera ojalá que todo el mundo le piensa así como tú y que le guste sí, sí puede gustarla porque es una música bien contagiosa bien alegre y acuérdate que el Caribe es bien caliente música también y esa es la música que mueve a todo el mundo esto es un ritmo bailable sí es para la gente el bailador ven y baila porque tú sabes que todo el mundo la música le te cura de todas las penas que tú quieras la música es vida aquí llegó comparsa 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 ¿por qué? porque a comparsa la música en Haití la dicen compa compa y yo soy salsero salsero comparsa y todos los que me conocen los haitianos me dicen compa salsa compa salsa comparsa suena mejor en esta producción la mayoría de los temas van en esa línea musical no cambian tengo una guajira la línea tengo más en ese ritmo sí ya tú sabes y otros ritmos caribeños que le dicen tú va a duva allá en Haití el número 10 es bien caribeño así es desestible un poquito más lento es que tú conoces ese público oh sí sí ha viajado mucho ha viajado un tro de veces y si Dios quiere voy para allá en julio el televidente puede disfrutar de tu música en YouTube ¿tienes videos? sí tengo YouTube pueden ir a www.comparsa.com ok y en CD Baby pon comparsa ahí está tu música está la música Billy La Voz en Facebook tengo videos tengo música en SoundCloud también que pueden bajar canciones satisfecho de que el público ha aceptado tu trabajo hasta ahora sí caballero mira yo te digo una cosa que el público me están apoyando y la cosa es que los salseros que yo conozco que son amigos míos oyen mi música me dicen pero ven acá eso está bueno y yo no sé yo no sé yo soy tipo de esa música pero le gusta algo diferente